¿Vale con la mano hasta arriba? ¿Para abajo? ¿Por aquí? ¿Deja la mano y vuelta para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para abajo todas? ¡Andale! ¿Para otra vez? ¿Ariba? ¿Para abajo? Otra vez aquí Otra vuelta aquí Otra aquí Y otra aquí y ahí queda ok y este es lo mismo este del nervio de arriba se tiene que quedar aquí para que no sienta ya cuando baje para abajo que ya está la tima y ya está mal ya se compone ya no va a andar como el tipo de persona que viene siempre que está a la tima de la espalda que levantan algo o que se caen que se doblan un tobillo o duermen mal o tienen migraña también yo comencé de chiquillo aquí llegué aquí y llegué aquí y me daban yo ponía mi gorra ahí lo que me daban estaba bien pegado me daban ahí 50 centavos un dólar, dos dólares, tres dólares cinco dólares es lo más que me daban uno, mira, que bonito dos, tres, cuatro cinco, seis siete y el ocho ah, y el pilón ok, boca abajo ahora sí ya, ya boca abajo no te vas a caer